1, 2, 3, pie golpea, es un pez 4, 5, 6, 7, llegas, dale, apúrate 8, 9, 10, un secreto guardaré A bailar se acabó, por hoy terminó La, 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 la La, la, la La, la, la La, la, la 1, 2, 3, pie golpea, es un pez 4, 5, 6, 7, llegas, dale, apúrate 8, 9, 10, un secreto guardaré A bailar se acabó, por hoy terminó